Música 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 ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Con tanto en frente del tiempo que pasa La sola es tu delante y ya te voy a negar ¡No pides evaluar el tiempo que pasa! La sola es tu delante y ya te voy a negar Y con tu delante del tiempo que pasa La sola es tu delante y ya me da Tu sol se hace en los ricos de libertad Te pego el tiempo de los que te da Y dime que te debería regresar Esa es la casa, con tu cuenta Y se mantira, te quiere ya Y con la que está, para no cumplir Que si no quieres, te voy a morir, a morir Que si no quieres, te voy a morir